Después de más de 12 horas de estar perdido, el niño de iniciales, JSC, que padece de autismo, fue hallado sano y salvo. El menor de tan solo 5 años de edad, fue hallado por agentes de seguridad ciudadana, oculto en una sequía cerca de un campo de cultivo, en la cuadra 15 de la avenida González Prada. El menor fue hallado desnudo por lo que se pensó que había sido ultrajado, sin embargo, minutos después, se confirmó que no tenía lesiones de ningún tipo. ¿Cómo ha sido el niño encontrado? Ha sido, me trapatriamos por la zona y nos percatamos de lejos que había un niño así como un bulto, un bulto, y entonces bajé del carro, me fui a ver la habitación. Total que yo me encuentro con la sorpresa de que estaba un niño ahí desnudo en una sequía, entonces yo atinaba a sacarlo de la sequía y llevarlo hacia el móvil. No hablaba, el niño estaba completamente desnudo, estaba, como le digo, picado de zancudo, así temblando de frío, y entonces opté por levantar el peso y llevarlos al móvil. Según denunció la madre del menor, el pequeño desapareció alrededor de las 5 de la tarde del último viernes, cuando participaba del taller de psicología en la cuadra 1 de la calle Garcilaso de la Vega, en la urbanización El Sol. El afortunado niño se reencontró con sus padres en la comisaría de Ayacucho. Esta historia de angustia, que generó una corriente de solidaridad en las redes sociales, llegó a un final feliz.